Buenas, mi nombre es Gustavo Rubertoni, soy técnico de sonido y la compañía GSM, de audio profesional, me mandó este micrófono para probarlo y que le diera su visión de qué me parecía. Vamos a abrirlo. Adentro de la caja tenemos una cartuchera con el logo de la marca, tenemos el micrófono debidamente guardado, que ahora lo vamos a abrir, tenemos un manual de patrón polar, muy chiquito pero bien, tampoco mucha cosa, una pipeta, acorde y un adaptador de pase fino a adelante, deje gafas. Vamos a ver el micrófono, a ver, sin romper nada. Está bien envuelto. Voy a enchufarlo para ver cómo suena. Hola, hola, probando el micrófono, 1, 2, 3, probando. La idea de las compañías de sonido, alquiler y todo, que un micrófono sea robusto, que te dé seguridad y que funcione siempre y no te deje tirado o no se rompa. En este tipo de casos vamos a probarlo, a ver con el tema de las caídas de los micrófonos, que es un clásico de los escenarios, que siempre alguien va y te lo empuja, se cae, se cae, queda mal floja la jirafa, queda floja la jirafa o se cae y bueno, vamos a tirarlo, que pase. Ahí va. Chequemos si funciona, hola, 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 y que pasa de vuelta, se cae. Hola, hola, sigue andando. Perfecto. Como pueden apreciar, casi inicia y deformó, leve golpe nomás, pero casi siempre pasa en todos los micrófonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.